Las mujeres son víctimas de violencia todos los días. En México, más de la mitad de las mujeres son violentadas. La mayoría de esas agresiones ocurren en la calle, espacios públicos, escuela, casa, trabajo y transporte público. En este último, se crearon espacios exclusivos para mujeres, como los vagones en el metro y metrobús. Incluso, actualmente ya existen taxis solo para mujeres conducidos por mujeres. No obstante, el 20% de las mujeres agredidas sexualmente se presenta en el transporte público y, lamentablemente, la Ciudad de México es donde suceden más casos de agresiones a nivel nacional con el 60% y le sigue el Estado de México. Las mujeres debemos sentirnos seguras en todos lados. Soy Cintia López. Yo influyo.